...y que terminamos el primero de Año Nuevo, porque yo me fui a la playa. Entonces, diciembre sí estuvimos. ¿En qué tiempo de diciembre tuviste tu ex? Diciembre estuvimos. Diciembre estuvimos, ¿o no te acuerdas? Otra pregunta. Entonces, cuando su ex salió en Magali diciendo que tenía conversaciones contigo en el Facebook, en el cual tú lo amenazabas, como dando a entender que tú sabías que Agis tenía comunicación y que nunca más le vuelvas a escribir a mi flaca, porque eso fue lo que dijo, ¿no? Entonces, no entiendo. Si supuestamente no estabas con Angie, ¿por qué le reclamabas? Porque habíamos vuelto. Porque ahí habíamos retomado las cosas. Y yo pregunté, Angie, ¿has estado con alguien ese tiempo? No. Entonces, cuando me contó que sí... O sea, no puedo tener amigos. Cuando me contó que sí, yo le dije, ¿qué pasó? Ahí fue que yo mandé el mensaje, porque si a mí me dicen, ¿sabes qué? Me están molestando, obviamente lo hago. Sheila, aparte, no sé qué estás defendiendo tú. No sé qué estás defendiendo tú. Tú sabes las cosas tal cual como son. Tú sabes las cosas como son. Así como, por eso, entonces... Por eso, por eso es que obviamente tengo que sacar cara por Angie, porque me parece injusto, me parece injusto, porque aquí la víctima... ¿Es Angie? O sea, ustedes... A ver, a ver. Usted es víctima, por favor. Según una relación, los terceros sobran, es verdad. Pero sí, obviamente, tampoco voy a permitir que ataquen a Angie. Pero entonces, ¿Angie es la víctima? Totalmente indignada, Sheila. Yo era, no sé, el novio de Angie. Te volviste más que abogada de Angie. O sea, que tú sabes que yo la quiero mucho y sí, pues, ¿no? En una relación siempre, o sea, yo creo que van a haber altos y bajos, van a haber peleas, discusiones y la ruptura, si no se da una relación, es cuestión de ambos. Nadie trata de decir aquí, uno es malo, uno es la buena, uno es la víctima, uno es... O sea, tampoco se trata de eso. Pero sí, obviamente, me parece un exceso la pregunta de Rafael. Y los comentarios, porque van a entender, insinúan cosas. O sea, uno que entiende, una foto en la cama con tu ex, uno que entiende eso. Fuerte. No, ahí yo creo que sí se le pasó un poquito la mano a Rafael. Porque más allá de una amistad, porque yo me considero también amiga de Angie, es que somos mujeres. Y uno como mujer sí se indigna y obviamente es bajo, ¿no? Empezar a reclamar a una mujer y sacar los trapitos al aire públicamente, sí me parece algo bajo. Ahora, nadie está diciendo acá de que Angie no haya tenido errores. Es verdad, los dos tuvieron errores. Pero vamos más por un tema como mujer, ¿me entiendes? No, no era el momento, no era el momento de empezar a sacar cosas que en verdad ya no vienen al caso. Pero, escúchame, era de a dos. Y ahora sí entiendo un poco, porque en este tribunal yo creo que sí sirve un poco para sacar las verdades de lo que sucede, ¿de acuerdo? Que estamos dentro de un reality que es esta guerra. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo también a Nicola de que intenta defender, porque yo creo que del amor al odio hay un solo paso, un solo paso, ¿no? Entonces, cuando terminas una relación, y una relación que ha sido, todos lo sabemos, con muchos baches durante todo este tiempo, de hecho que después tú reaccionas un poco para creerte tu verdad, para creerte lo que tus sentimientos te dicen, que estén dolidos o no dolidos, que estén heridos o no. Entonces, yo así imagino que Nicola pues debe sentir una cierta frustración porque esto no funcionó. No, entonces, viene ahí otro gran tema. Angie, luego de que ya se especulara mucho sobre nuevas salidas de Nicola, ¿Angie tendría nuevo pretendiente? ¿Y qué podría causar si es que esto se confirma? Vamos a verlo, por favor. Angie, así como Nicola se ha dejado de ser visto con otra señorita, nosotros queremos saber si hay alguien que ronda por tu mente. La verdad, yo ahorita estoy tranquila, no hay nada ni palabras de personas que me afecten. En el amor estoy tranquila, si llega llegará, si no tengo ahorita cosas más importantes como mi familia y mi trabajo, siempre lo voy a repetir. Y el amor llegará por sí solo, no lo estoy buscando y tampoco hay nadie en este momento. Pará, ¿puedo decir algo? Porque ya está, ya está, listo. La verdad, perdón, perdón, muchas vueltas ya. Nicola, te voy a decir algo, la verdad, guacho, la verdad. ¿Vos confiás en Angie, la verdad? Listo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Listo, Angie, ¿vos confiás en Nicola? Jamás. Listo, esto parece un ping-pong, entonces. En vez de tirar el plato para un lado, para el otro, digamos. No confía, no comienza, acabó, viejo. Por ahí me he enterado que te está gustando mi pasión, que es el automovilismo. ¿Te gustaría aprender a manejar autos de carrera para tener compatibilidad con alguna mujer? O mejor dicho, ¿con alguna rubia? A ver. No. Ya fue, guacho, no sabe qué responder. Es que quizás. No sé qué responder a tu carrera. Sabes manejar, ¿no? Sabes manejar. Sabes manejar, pero lo mío, yo te voy a responder. Lo mío no son los carros, son los aviones. Entonces, ¿de verdad que ir al mismo nivel de carros no yo voy a volar? Ah, ok. O sea, tú manejas aviones. Exacto. Ahora es chofer, dice que eres. No, soy buen amigo. Ah. Es distinto. Quiero que nos expliques a todos y al público qué significa. Es un triangulito, una A. No sé qué hiciste el día de ayer. Quería, por favor, si te podías explicar. ¿Una A? Claro, todavía puede ser la A de Angie. A ver. Guacho, decilo. Vamos, te quedan 10 segundos, vamos. Ayer mi hijo estuvo enfermo, mi hijo se llama Adriano y celebré con la A de Adriano. No, no, no. No, 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 no. No, no. Dale, dale la duda, Facundo. No, 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 estás fantasmeando, guacho. Decí la verdad de una, dale. Dale la duda, Facundo. Dale que está todo, se quiere esperar. Dale, dale, dale. Ya está, le dio la duda. Ya está. Listo, terminó. No, Facundo es un cap. Puso pañitos húmedos en algo tan fuerte, tan tenso. Qué gracioso, Facundo. ¿Qué tanta bola? Ya, no, mátense todo. Ya no le hagan bola nada. Pero bueno, pues no, dentro de todo, bueno, la gracia que puso él, en verdad se veía, obviamente, Angie estaba recontra, incómoda a Nicola también, pero Nicola sigue en coquetillo, ¿no? Le preguntan por Alejandro Barboglia y él como que, no dice nada, no dice nada, pero con sus gestos y sus risitas como que debe entender otra cosa. Está tirando ahí como que su risita, ¿no? No, llamar la atención a esas cosas. Quiere, de repente, que se sepa que está ahí en saliditas, quizás, no sé, me parece raro, ¿no? Tanta muestra de... Bueno, pero quien estaba así medio ocultando, porque nosotros ayer, ayer que estuvo acá en vivo Angie, nosotros le estuvimos fastidiando por un tema de... Claro, porque se le ha relacionado a Angie. O sea, como que había nacido una pasión por el ejercicio. Porque, sí, incluso Angie, de verdad que es media flojita, pero ahora está como que con ganas de entrenar y sí, yo he visto varios comentarios como que la quieren relacionar con su personal, pero Angie también, obviamente, ya aclaró, ¿no? Aclaró, dijo que ella está entrenando, que no interpreten las cosas, no tienen pruebas, no tienen imagen, no hay nada y no tiene nada de malo también que Angie esté entrenando, ¿no? No porque se va a entrenar y va a tener algo con su personal, ¿no? Claro, pero cada modo no tendría nada de malo que salga con su personal, o sea, que no vaya... No, para nada, es regia, tiene todo el derecho del mundo, está solterísima, puede salir con quien mejor ella le parezca, pero lo que sí confirmado, ella ahorita no tiene una relación formal. No tiene ninguna relación. Sheila, este... ¿y tú qué conoces a Angie, que sabes su afición, pues ahora por los deportes, tú conoces al personal de... Sí, lo conozco, lo conozco porque él... ¿Y cómo es físicamente, así como... No, él estuvo en Estudios Guerra, él estuvo en Estudios Guerra. Ah, tú también. Espérate, no, 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 por favor, escúchame. Él vino a Estudios Guerra y Angie lo conoció aquí en Estudios Guerra cuando venía y había la competencia de CrossFit, ¿se acuerdan? ¡Busca el archivo, busca el archivo! No, y obviamente, bueno, Angie había pasado por un proceso de descanso, no podía entrenar y obviamente, pues, Angie dijo, bueno, voy a comenzar a entrenar y de hecho no tiene nada de malo, ¿no? A ver, acá me pasó una fotito, ¿ah? Mira, yo también tengo varias acá, yo tengo varias, lo voy a demostrar, por favor, me voy a poner en cámara. A ver, pero primero vamos viendo un poco, mientras que ustedes buscan que Nicolás... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acércate, chambeale. A ver, ¿a qué cámara? ¿Aquí? Ahí se pone, ahí, dale. A ver, ¿es él? Ay, se cruzó, se fue el foco, dale, lo otro. Yo tengo, a ver, no, mira, mira esta, mira, perdón. ¿Sí? Esa, azul y... ¿Qué? Mira, acá tengo una foto de ellos dos juntos. ¡Muyo! Acá tengo una foto de ellos dos, ¿en qué cámara? Bueno, se conocen, son patas, ¿no? No tiene nada de malo, fue esa soltera. Miren, miren, o sea, es una cosa, una foto como esta, por ejemplo, miren, tiene su cuerpo. Yo creo que Angie, Angie hoy día perdió dos amigas. Pero no, pero, pero, pero no, escúchame, tú quieres saber dónde fue esta foto. ¿Dónde? Para que la gente no piense mal. Esto fue aquí en la Academia de Esto es Guerra. No tiene nada de malo con una mujer soltera, no tiene nada de malo con una mujer soltera, tenga admiradores y churros. Nada de malo. Bueno, a todo esto, Nicola... Y a mí, Angie también me ha dicho que va a seguir entrenando. Entrenando. Sí, va a seguir entrenando. Porque la mantiene... No, es que es fuerte. Porque la mantiene que... Es que es fuerte. Es fuerte en forma, en forma. En forma. Ah. Y a su físico. Bueno, Nicola salió de frente a decir que él no fue el culpable de la separación. Y es verdad, porque cuando uno se separa en la relación, los culpables son dos. A ver, ¿qué digo? Nicolás, ¿te puedo hacer una pregunta recontra en serio? Sí, estás en todo. Ah, no, es así. No sé qué era. Mira cómo te molestan con ese símbolo. Fuera de bromas, en verdad, la semana pasada yo los vi totalmente diferentes a ti, Angie, y hoy día los hemos visto como un enfrentamiento recontra fuerte. Te hemos visto riéndote en algún momento. ¿En verdad ya el capítulo se cerró? Ya se cerró hace tiempo. Ese capítulo se cerró hace tiempo. Lo único que ya la gente entienda es que de una vez por todas ya no existe la entranjillo y que ojalá algún día la gente se quite la venda de los ojos y se dé cuenta que yo no fui el único malo de esa relación, que yo sufrí mucho estando con ella. ¿Tú como un poco resentidos con ella? No, estoy resentido. Me molesta que la gente siempre salte a favor de ella, salte a decir que solo fui yo el que atacó. Entonces, el que hizo malas cosas. Yo no tengo una foto con ninguna mujer haciendo algo. Yo no he cometido ningún error. Pero vimos que Sheila y todas las mujeres se defendieron un montón. No, porque son mujeres y siempre acá, tú sabes que decir la verdad a una mujer siempre te van a atacar. Yo le deseo lo mejor a Angie, que le vaya bien, pero que sea sincera nada más. Y siempre no son amigos, ¿no? No, por el momento no. Lo único que quiero es que espero que algún día sea sincera y diga la verdad de las cosas. Y diga quién se equivocó y quién falló con quién. Nada más. ¿Puede decir la verdad? Que lo diga ella. Yo no tengo nada más que hablar. Está un poco molesto, Nicola, me parece, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, sabemos el temperamento. Por el día de ayer fue un poco tenso también. No, ¿sabes lo que pienso? Yo sé lo que está pasando realmente. Nicola está sintiendo ahorita de que obviamente todo el mundo se le está viniendo encima, cargamontón hacia él. Obviamente sabemos que Angie tiene bastantes fans y siente un cargamontón de que él es el culpable, él por ser hombre es el que fregó toda la relación. Entonces, él, lo voy a decir, Nicola, lo siento, pero es un poco tonto a veces porque ustedes sabemos de que, nosotros sabemos de que él es bastante impulsivo y por tratar de defenderse a veces mete la pata y tal vez ya llega a ser hiriente contra Angie al tratar de sacar los trapitos al aire, lo cual no me parece la manera correcta en la cual está reaccionando, pero es su manera de tratar de defenderse, ¿no? Sí, porque obviamente cuando una relación no funciona, obviamente que el culpable no es uno, como dice Choca, los culpables son los dos. Y obviamente, pues, la gente también puede opinar, decir muchas cosas, pero nadie más que ellos para saber lo que realmente pasó, ¿no? Pero otra declaración que también justo en este furor, en estos momentos cuando terminó, declaró también para América Espectáculos también. Y en América Espectáculos dio una frase que dijiste así, líbrame de las aguas mansas que de las bravas me libro yo. Ah, no, ahí sí se pasó. A ver, quiero verlo, Choca, no lo puedo creer, ¿en serio? Y sometieron a votación del público si Angie y Nicola deberían regresar. La mayoría de ellos estaba en contra. Conversamos con Nicola tras esta confrontación y aún se encontraba ofuscado. La gente siempre me criticó a mí, siempre habló de mí y no saben todas las cosas que yo pasé. O sea, yo tapé muchas cosas porque soy hombre, porque no voy a hablar mal de Angie, pero el daño fue mutuo. Si yo me pusiera a hablar y también lloraría en cámaras, creo que la situación sería distinta. Pero ya está, ya no quiero saber más de Angie, no quiero saber más de este tema. Ya, que ella va a su vida, que esté con quien quiera, pero que ya no me vinculen más, ya estoy harto. Yo te vi en la sesión de fotos con Angie, ella estaba sentada encima tuyo y eso fue hace unos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace unos días? Fue hace unos días. Nosotros hablamos, habíamos conversado, habíamos hablado, pero... ¿Qué motivó a que sea el quiebre así total? Las mentiras. ¿Las mentiras? Sí. O sea, te mintieron mucho. Ya, que lo deduzca la gente. Y descubriste entonces la verdad. Y eso te hizo tomar este camino. Prefiero estar, como dicen, ¿no? Líbrame de las aguas mansa, que de las bravas me libro yo. Así que cuando parecen que no son así, que tratan peor de lo que no creen. Bueno, yo creo que es un poco la herida, ¿no?